Hola que tal amigas y amigos seguidores del canal como están sean bienvenidos a un vídeo más de convocatorias en México saludos cordiales a cada uno de todos ustedes que son parte del canal y si no lo eres te invito a que te suscribas a este canal en este vídeo vamos a hablar sobre la convocatoria teatro has escuchado hablar referente a algunas convocatorias para teatro o para quienes quieran participar en algún teatro bueno en este vídeo voy a compartirte la información a detalle referente a esto ya que hay beneficios te voy a compartir los requerimientos la documentación todo lo que conlleva esto te comento que convocatorias México ya tiene su página web oficial que es convocatoriasmexico.com voy a dejarte el enlace aquí abajito en la descripción del vídeo verás que vas a encontrar información de mucha utilidad para ti así que iniciamos con la información los artistas escénicos mexicanos a través de diferentes convocatorias organizadas por la secretaría de cultura tienen acceso a estímulos apoyos reconocimientos a la trayectoria y desarrollo de sus proyectos culturales con el objeto de impulsar la presencia y movilidad de las culturas mexicanas y estimular la vinculación entre creadores escénicos y la población convocatorias teatro la secretaría de cultura a través del centro cultural elénico y su programa de estímulos a la creación artística reconocimientos a la trayectoria y apoyo al desarrollo de proyectos culturales realiza tres convocatorias dirigidas a los artistas mexicanos en artes escénicas que deseen participar de forma individual o en grupo la primera que vamos a mencionar es la convocatoria circuito de teatro en comunidades esta convocatoria es para la realización de puestas en escena aptas para todas las familias es dirigida a los creadores escénicos del estado de tlaxcala que deseen participar en el festival tlaxcalal teatro 2021 circuito de teatro en comunidades organizado por la secretaría de cultura a través del centro cultural elénico y al instituto tlaxcalteca de la cultura este festival tiene como finalidad generar un espacio de encuentro y exhibición para creadores escénicos profesionales dedicados a la realización de puestas en escenas aptas para toda la familia que sirvan de estímulo para la vinculación diversificación y visualización de la oferta teatral en las comunidades del estado de tlaxcala quienes pueden participar los artistas escénicos que pueden participar serán aquellos creadores escénicos que poseen experiencia demostrable de tres años de trabajo en puestas de escena o espectáculos aptos para toda la familia en cualquiera de las siguientes modalidades individual compañías constituidas grupos de trabajo y colectivos de artes escénicas cuáles son los requisitos solicitados para participar en el circuito de teatro de comunidades los creadores escénicos deben presentar un proyecto inédito que no haya sido programado en ediciones anteriores el festival tlaxcalteatro la creación es libre en temática y género teatro pantomima teatro de calle títeres circo clou entre otros sin incluir temas que promuevan la violencia o la discriminación en cualquiera de sus formas el proyecto presentado de la puesta en escena o espectáculo debe tener una duración comprendida entre los 45 y 90 minutos los creadores sólo pueden inscribir una propuesta por equipo de trabajo y las obras deben ser fácil montaje adecuarse a los espacios disponibles los cuales podrían ser el aire libre o en espacios cerrados en condiciones de iluminación audio de manejo mínimos los que resulten seleccionados espectáculos o puestas en escena serán presentados en los espacios comunitarios en el estado de tlaxcala en el mes de noviembre que reciben los participantes este punto es lo que tanto queremos escuchar los participantes que resulten seleccionados del festival tlaxcalteatro se les otorgará un apoyo económico que consiste en 20 mil pesos con IVA incluido de acuerdo a lo siguiente el recurso neto de 20 mil pesos con IVA incluido será para los creadores escénicos que atributen en el régimen de incorporación fiscal y personas morales que comprueben su situación fiscal con una constancia y la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positivas emitidos en un periodo de máximo un mes el recurso neto es de 18 mil 275 pesos con IVA incluido menos retención de ICR será para los creadores escénicos que atributen en el régimen de actividades empresariales y profesionales que comprueben su situación fiscal con una constancia y la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positivas emitidos en un periodo de máximo un mes cómo realizar la inscripción miren para realizar la inscripción tienen que seguir lo siguiente aquellos artistas escénicos que desean participar en el festival deben realizar un pre registro en la página publicada en la convocatoria después se realizará el pre registro y deben enviar por correo electrónico la información a lo que viene siendo esto un documento de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria que exprese como asunto el nombre del proyecto y la convocatoria a la que postula su participación el archivo debe contener la siguiente información de acuerdo a lo especificado en la convocatoria captura de pre registro datos generales de proyecto datos generales del responsable del proyecto y del equipo creativo y propuesta artística tener un vídeo de la obra completa con su link de enlace a youtube o otro programa similar que permita ver con claridad las características de la obra anexar al envío por 13 registros fotográficos la puesta de escena en jpg con resolución mínima de 300 dpi toda la documentación solicitada debe estar contenida en una carpeta digital que debe estar identificada con el nombre del proyecto al igual que las fotografías de la puesta en escena lo siguiente es la convocatoria tlaxcal teatro académico es para creación de talleres dirigidos a la comunidad del estado realizados por los creadores escénicos del estado de tlaxcala que desee participar en el festival tlaxcal teatro académico organizado por la secretaría de cultura a través del centro cultural elénico y el instituto tlaxcal teca de la cultura este festival tiene como finalidad brindar la comunidad de artistas escénicos en la entidad la oportunidad de profesionalizar y diversificar los diversos modos de producción creación y gestión que poseen vinculados vinculados con la población de las comunidades del estado de tlaxcala quienes pueden participar en tlaxcal teatro académico los artistas escénicos individual o en grupo que pueden participar cenar serán aquellos que poseen experiencia demostrable de tres años de trabajo que tengan la posibilidad de impartir talleres dirigidos a profesionales del teatro o población en general que reciben los participantes en lo que viene siendo esta convocatoria los participantes que resulten seleccionados de manera individual o un grupo para impartir en talleres de mínimo 10 horas en un mínimo del estado de tlaxcala se les hará entrega de un aporte económico de 10 mil pesos netos cuáles son los requisitos los creadores escénicos deben presentar un proyecto inédito que no haya sido programado en ediciones anteriores del festival tlaxcal teatro la creación es libre para el desarrollo de los talleres los temas pueden estar relacionados con teatro teatro comunitario títeres circo etcétera en el taller a ejecutar debe tener una duración mínima de 10 horas los participantes sólo pueden inscribir una propuesta de talleres lo cual podrá ser desarrollados en el aire libre o en espacios escénicos de las comunidades de la entidad es responsabilidad de la persona postulante proponer y gestionar ante las autoridades culturales del municipio de su elección la carta compromiso donde las autoridades acepten servir como sede del taller propuesto o aportando el espacio para su realización en noviembre se realizarán los talleres seleccionados como realizar la inscripción aquellos artistas escénicos que desean participar en el festival deben realizar un pre registro en la página pública en la convocatoria después de realizado el pre registro deben enviar por correo electrónico a lo que viene siendo aquí está el correo un documento de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria que exprese como asunto el nombre del proyecto y la convocatoria a la que postula su participación esta convocatoria es la de encuentro de las artes escénicas tiene como objetivo impulsar la presencia y movilidad de las culturas mexicanas en méxico y en el extranjero y a través de la producción de materiales que promocionen las obras artísticas terminadas utilizadas en la guía de en artes para el análisis diseño y elaboración de los materiales que ofrecen los participantes en el encuentro de las artes escénicas el apoyo está destinado a la producción de los materiales de promoción y se darán hasta 30 apoyos de 30 mil pesos y hasta 22 apoyos de 50 mil pesos de acuerdo a las necesidades de los productos promocionales de cada participante a los beneficios recibirán la un laboratorio taller ofrecido por en artes sobre productos promocionales quien participa se realiza la incorporación al programa de acuerdo a diferentes formas de participación individual equipos de trabajo grupos artísticos y grupos legalmente constituidos disciplinas danza música espectáculos de calle y circo teatro interdisciplina y creación de nuevas tecnologías que se necesita hacer parte de los artistas escénicos de nacionalidad mexicano extranjeros de acuerdo a lo establecido tener mínimo 18 años tener la constancia opinión que expide el sistema administrativo tributaria los solicitantes que sea grupos legalmente constituidos presentar la cédula de la clave única de inscripción que entregan el indesol para personas morales sin fines de lucro emitida con vigencia mínima en diciembre realice el registro correspondiente en el tiempo y fecha establecidos aceptando las las bases generales de participación de la convocatoria para ello dirigirse al módulo fonca en línea y aceptar los términos de la convocatoria en esta modalidad y amigas y amigos de esta manera finalizamos el vídeo espero hayas llegado hasta aquí hasta el último segundo ya que la información viene muy completa y muy a detalle nos vemos en el siguiente contenido no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con tu manita arriba hasta pronto